Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva edición de Coinscraft Finance Meet. Hoy tenemos una sesión súper interesante a la que hemos titulado My Travel, el neobanco que rompe las barreras para clientes hispanoamericanos en Europa. Y tenemos con nosotros a Harold Correa acompañándonos, que es CEO y fundador de My Travel. ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo estás? Hola, Juanjo. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Harold, si te parece, empezamos hablando un poco de qué es lo que te ha traído hasta aquí, de cuál es el camino que has seguido para, lógicamente, para llegar hasta este estado de fundar un banco como My Travel. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia previa? El camino ha sido un camino muy largo, muy largo. Te cuento el camino desde todo lo que llegué. Bueno, yo soy inmigrante aquí en España. Llegué hace bastantes años, he estado en varios países europeos. Llegué sin papeles. Llegué durmiendo en albergues. Me vine solo. Yo vengo de una familia muy humilde. Me vine hace muchos años. Durmiendo en albergues porque se me quedé sin dinero cuando llegué aquí. Luego dormí en parques cerca de Plaza Castilla en Madrid. Conozco varios parques de ahí. Seguramente que todavía están cerca del Bernabéu. Y nada, viví la inmigración. He vivido la inmigración en todos los aspectos, los que estén escuchándonos y viéndonos, en todos los aspectos que se puedan imaginar. Trabajé sin papeles como repartidor. Trabajé sin papeles como en la obra. Trabajé en todo lo que se puedan imaginar. Que haya trabajado de camarero un inmigrante. No tenía papeles. Entonces, pues para mí y lo que le pasa a muchos todavía después de estos años, lastimosamente, pues tuve que ir poco a poco, pues consiguiendo mejores empleos. Eso sí, mi objetivo principal al llegar a España era estudiar. Era estudiar, estudiar, estudiar. Foco en el estudio. Y siempre ha sido mi objetivo. Estudiar. Mientras vas trabajando no cualificados, pues iba estudiando, haciendo cursos. Mis cursos, por lo general, siempre fueron cursos becado o con el dinero que me ganaba, pues casi todo lo invertía en estudios. Eso me llevó a crear la primera comunidad. Yo creé una startup en el año 2007 que se llamaba Uniquefem, pero un medio de comunicación para inmigrantes. Tuvimos más de 4 millones de inmigrantes hispanoamericanos en España. Era un medio de comunicación en el cual les dábamos mucho entretenimiento. Y, a paralelo a ello, también tuve una newsletter con ellos desde ese tiempo. En el medio de comunicación me fue bien un tiempo. Luego en el 2009, eso fue en el 2006, cuando comenzamos, en el 2008, 2009, la crisis estaba súper difícil aquí en España. Y la vendí a un medio de comunicación. Hice como mi primer éxito, podríamos decir. Mi primera venta. Y, bueno, se la vendí a ese medio de comunicación. No fue mucho el dinero, pero, bueno, pude salir yo de ese momento que no la estábamos pasando bien ahí en la startup. Se quedaron con mis chicos, la gente de mi equipo. Y, bueno, de ahí, a mí siempre la tecnología me ha gustado. El tema del blockchain, el bitcoins. Ya era en el año 2010, 2011. Empecé a conocer un poco el mundo del bitcoin. Y descubrí que comprando bitcoin en Latinoamérica, en Colombia, y lo vendíamos aquí con otros socios, lo vendíamos aquí en Europa, pues nos salía mucho más barato. Así que, o sea, ganábamos, allí lo comprábamos a menos 5, aquí lo vendíamos más 7, pues ganábamos algo de dinero y empezamos a hacer trade con blockchain. Y, bueno, te estoy contando, no sé si es muy largo todo esto, hasta llegar a donde estoy ahora, Juanjo. Dale, es interesante, dale. Bueno, pues empezamos a trabajar con esto, con el trade. Comprábamos y vendíamos bitcoin. Comprábamos a menos 5, vendíamos aquí a menos 7, más 7. Y, bueno, ganábamos ahí un dinero. Nos fue bien. Luego empezamos a hacer transferencias para inmigrantes, trabajar en medios de pago nuestro. Algo muy, pues, no con mucha tecnología. Pero lo que hacíamos era, abrimos sus cuentas allí en Latinoamérica, en varios países. Y, como yo ya tenía una comunidad que vengo manteniendo hace muchos años, hablábamos con bancarias en Colombia, en Chile, en varios países. Y les decíamos por correo electrónico en nuestra comunidad o a los grupos donde estábamos con ellos. Ey, si queréis enviar dinero, pues, nos ingresáis aquí y nosotros allí os damos. Era, ganábamos lo de la tasa de cambio, así un poquito. O sea, no era, era buen negocio, pero no habíamos todavía metido mucha tecnología. Y, pues, estuvimos unos años con esto. Luego empecé a trabajar en una gran corporación bancaria, siempre con el gusanito de la tecnología y las finanzas. Empecé a trabajar como product manager en 7 países para esa corporación bancaria. Y ahí ya viene todo esto. Empecé a estudiar fintech. Después de todo lo que estudié, pues, hice un máster en fintech. Y empecé a ver que los clientes de esa corporación bancaria yo tenía que visitar 7 países de Europa, Francia, Portugal, España, Alemania, Holanda, Italia. Y descubrí que los inmigrantes no podían abrir cuentas con el pasaporte. Nuestros clientes, nuestros principales clientes son inmigrantes que debido a su estatus migratorio, pues, no pueden abrir una cuenta con el pasaporte. Me parecía injusto después de vivir toda la inmigración que yo he vivido en carne propia, a mi familia, a mis amigos. Y empecé uniendo el máster. Fui y le pregunté a mis profesores, oye, ¿eso por qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Y empecé a buscar la solución para esto. Y la solución es que toqué 62 corporaciones bancarias, 62 bancos. Todos me dijeron, no, no se puede. Pero sí se puede porque hay una normativa que lo permite aquí en Europa. Y, pues, lo hemos conseguido hace poco. Hace poco conseguimos que, mediante una aplicación bancaria, un inmigrante puede abrir una cuenta. Y no solo eso. Nosotros no estamos creando solamente abrir una cuenta. Nosotros estamos creando el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. No es solo abrir una cuenta. Porque el inmigrante necesita muchas más cosas. Y, en resumidas cuentas, eso es lo que me ha llevado desde donde llegué hasta donde estamos hoy con MyTravel. Estamos trabajando con ello desde hace meses, 17 meses. Ya tenemos muy avanzado el tema de la licencia de entidad de dinero electrónico para abrir con pasaporte. Desde nuestra aplicación pueden abrir un inmigrante en un onboarding digital que les vamos a hacer con el pasaporte. Una prueba de que están aquí en Europa, en cualquier país de Europa. Empezamos por España. Y, en cinco minutos, tienen abierto su cuenta bancaria. Pero no solo eso. Hay mucho más. Una cuenta bancaria es muy básico. Para incluir realmente, para tener una verdadera inclusión financiera, hay mucho más. Hay mucho más detrás. Y es lo que venimos trabajando. Y es lo que le vamos a dar a ellos. Cualquier inmigrante que esté aquí en Europa va a necesitar de MyTravel. Y nosotros tenemos un foco obsesivo con cada uno de ellos para ayudarles. Obsesivamente. Ellos son nuestros jefes. Y vamos a trabajar por ellos. Porque no es injusto que en pleno siglo XXI, aquí en Europa, siga pasando exclusión financiera. Solo hablamos de África, solo hablamos de Latinoamérica. Pero aquí, en pleno siglo XXI, en países tan desarrollados como estos, no puede seguir. Y yo descubrí esto porque estaba dentro del mundo de las finanzas con inmigrantes. Si no, no lo hubiera descubierto y seguiría pasando esto. Entonces, no es solo abrir una cuenta. Son muchas más cosas. Y nosotros, lo repito, estamos creando el primer centro financiero para inmigrantes. Todos los inmigrantes que lleguen aquí a Europa necesitan de nuestra ayuda. Y nosotros se la vamos a dar. Qué bueno, qué bueno, Harold. La verdad es que es un proyecto que se ve que te apasiona. De hecho, creo que es apasionante. Y también tiene un fondo social que creo que lo hace todavía más importante ese proyecto. Bueno, ya nos has contado un poquito, al final, qué es lo que te ha llevado hasta aquí. De dónde surgió la idea también. Al final viviste en tus propias carnes esa situación. Con lo cual, sabes de lo que hablas. Hablanos un poquito de MyTravel, del equipo, de quiénes sois, qué roles estáis haciendo, dónde tenéis la base. Hablanos un poquito de la estructura de la empresa. Bueno, nosotros somos seis internos. Luego hemos contratado a varias personas que están en nuestro equipo. Actualmente estamos en Málaga, pero a partir del 4 de septiembre comenzamos en Valencia. No puedo decir dónde, pero vamos a estar en Valencia. Quien sepa de startups, pues seguramente que lo sabrá. Estaremos en Valencia. Nuestro campamento base va a ser desde allí. Y desde allí vamos a pegar un fuerte impulso como un cohete a MyTravel. Y este año lanzamos. La verdad que estamos súper contentos de todo lo que está ocurriendo. Y agradecerle a todos los que nos están apoyando. Coinscrap, a ti, Juanjo, a tu equipo, a tu gente, a los fundadores de Coinscrap, a todos los que han estado ahí desde el primer día cuando nos conocimos. Ayudándonos a todos aquellos que nos estéis viendo o los que lo veáis después en diferido. Gracias por apoyarnos porque nos dan fuerza para seguir. Nada, gracias a ti. Como digo que al final es un proyecto que tiene un fondo social muy importante y eso creo que es importante que todos podamos ayudar para transmitir al final lo que estáis haciendo, Harold. Hablemos un poco porque, claro, comentabas y es cierto que desde el punto de vista de alguien que vive en Europa parece que aquí todo el mundo está bancarizado, pero dices que no. Nosotros vemos la concepción de, sí, lógicamente parece que es algo del tercer mundo, la exclusión financiera, pero la verdad es que sorprende mucho encontrarse que hay muchas personas que también están excluidas financieramente debido a su estatus inmigratorio en Europa. Cuéntanos, háblanos un poco de las diferencias entre los mercados que conoces básicamente y cómo está la situación de la exclusión financiera en Europa, Harold. Bueno, lo que te decía, en Latinoamérica es muy frecuente utilizar el dinero en efectivo, hasta hace poco, unos meses, que cada vez van las regulaciones en los países de Latinoamérica, pues van afortunadamente mejorando y permiten ya hacer el open finance, el open banking. Y esto pues nos ha facilitado a la fintech llegar mucho más rápido a toda esa población excluida que no podían bancarizarse porque realmente a muchos de los bancos no les interesan. Digamos que los bancos son las grandes buques y nosotros las fintechs somos unas pequeñas lanchas, al buque le cuesta moverse, nosotros las lanchas vamos mucho más rápido. Por eso lo que ha pasado con Nuban en Brasil, que se ha comido el mercado literalmente, ha llegado David, se ha comido, David es el fundador de Nuban, colombiano, y se ha comido literalmente el mercado. Pensaba que te referías a David y Goliat, porque también sería una buena comparación. Bueno, sí, y Nuban pues ha conseguido bancarizar, bueno, primero comenzaron una tarjeta de crédito, ya están haciendo muchas más cosas, pero lo que te decía en cuanto al, volviendo a tu pregunta, la gente en Latinoamérica y en África, pues se utiliza mucho el efectivo, y es lo que hemos visto, de hecho, en varios encuentros fintech, me he reunido con líderes africanos, con líderes marroquíes, con líderes de esos países que uno dice, es normal que puedan vivir esa exclusión, porque los gobiernos no los apoyan, y las regulaciones no permiten que las fintech, o no permitían hasta hace poco que están entrando, que las fintech, pues llegaran a bancarizar a toda esta gente. Cada vez más, y eso es muy bueno, es muy bueno para los países, es muy bueno para el mercado, y para las startups, como la mía, las nuestras, de que lleguemos a toda esta gente y le ayudemos. Sobre todo, no olvidar que nuestro objetivo, sí, como empresa, es que nos vaya bien, pero que el jefe, que es nuestro cliente, esté a gusto, que le vaya bien, que consiga sus objetivos, y por eso, pues las diferencias que veo entre Latinoamérica, entre África y entre Europa, en cuanto a bancarización, en mi mercado, no son muy lejanas. En otros, sí, porque estamos hablando que en bancarización, en España, hay un 98% de las personas que están bancarizadas. En Latinoamérica no ha sido así. En África tampoco ha sido así. Pero en mi mercado, un 98% de los inmigrantes sin papeles no está bancarizado. Total, total. Qué bueno. Si te parece, vamos a hablar un poco de, estáis todavía pendientes de lanzamiento, cuáles son tus expectativas con MyTravel, porque yo sé que montasteis una landing con un formulario, creo que fue un éxito de inscritos, esperando el lanzamiento del banco. Cuéntame, ¿cómo crees que has conseguido tanta atracción? ¿Cómo pretendes también hacer dinero con, al final vas a ayudar, pero también, lógicamente, como empresa, todos queremos ganar dinero, ¿no? Y que, pues, un poquito, que me digas también qué volumen de mercado esperáis conseguir, porque hay otros competidores también que están, a lo mejor, atacando este mismo mercado. Si esperas ampliar una, lanzar una nueva ronda de, una ronda de financiación para lanzar. Bueno, entre comillas, para mí ha sido un poco más fácil, porque tengo, pues, grupos privados y una newsletter hace muchos años con inmigrantes latinoamericanos en siete países. Trabajé en una corporación bancaria. Entonces, he creado, pues, grupos privados desde hace muchos años. Hay cuentas que hay otras startups o otras empresas que están queriendo ofrecer cuentas. Recuerda que nosotros no vamos a abrir solamente cuentas. Abrir una cuenta es muy básico para un inmigrante. O sea, casi que no es ayudarles tanto. Realmente, el problema es más profundo que esto. Y, con todo respeto a mis competidores, nosotros estamos creando el primer centro financiero para inmigrantes. No es solo abrirle una cuenta. Somos inmigrantes. Entendemos al inmigrante y sabemos lo que quiere el inmigrante. Estamos creando productos para ellos. No te puedo contar todos los productos porque, pues, no hemos lanzado, entonces no te lo puedo decir aquí. Pero los básicos, te lo cuento. Una cuenta bancaria, envíos de dinero, pagos de facturas desde la aplicación. Si están aquí y quieren pagar la luz, el agua, el teléfono de sus países en Chile, en México, en Ecuador, en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica, desde nuestra aplicación van a poder hacerlo en nada, en cinco minutos. Entonces, me llama mi madre, oye, Harold, quiero pagar la luz. Vale, mamá, dame cuatro códigos que están en tal casilla. Me los das, pagada. No tienes que moverte de casa, no tienes que ir a enviar dinero, no tienes que hacer nada más que desde tu casa pagarle. Hemos hecho también, estamos negociando y dentro de poco firmaremos con una fintech, con una startup, mejor, bueno, ya no es startup, ya es unicornio en Latinoamérica, en el cual le vamos a llevar en una hora la compra a tu familia en cualquier país de Latinoamérica. Tú haces la compra desde la aplicación de MyTravel y en una hora tienen la compra en su casa. Esto es una de las cosas que te puedo contar de los productos que estamos creando. Luego hay otros que no se pueden contar ahora, pero que van a revolucionar la vida de los inmigrantes. No es abrirle una cuenta y es mejorarles la vida en todos los aspectos. Porque, ¿qué me gano yo con una cuenta? Yo también necesito un microcrédito. Los inmigrantes nos dicen a través de las encuestas que nos hacen, es, oye, yo quiero comprarme una bicicleta, o que les hacemos, quiero comprarme una bicicleta porque soy rider en una aplicación. ¿Me puedes prestar 100 euros, 150 euros, 70 euros? Parece irrisorio, esas pequeñas cantidades, pero nosotros les vamos a ayudar. Y ahí, no sé si quieres profundizar en esto, en el tema de los microcréditos o pasamos por encima. Si quieres comentar, fantástico también. Es algo que además está teniendo muchísima atracción en Latinoamérica principalmente, pero en España, en Europa también. Y bueno, aquí sí que ha habido incluso temas de demandas por concesión de créditos abusivos y demás. Entonces, es algo que sí que puede importar y que puede afectar a las personas. Si quieres, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, nosotros no tenemos data del inmigrante. Entonces, vamos a partir por ahí. Tú, darle crédito a alguien que no tenemos data aquí en Europa. Sí tenemos data en Latinoamérica, ¿vale? Nosotros conectados a nuestra aplicación tenemos la data de quién es esa persona en Latinoamérica. ¿Tiene deudas? ¿No tiene deudas? Nos conectamos con los burús de diferentes países en Latinoamérica. ¿Tiene deudas allí? ¿Ha tenido deudas? ¿No ha tenido deudas? ¿Cómo está esta persona desde la aplicación? ¿Vale? En poco tiempo, en minutos. Ahí miramos si esta persona realmente vale para un pequeño scoring de un primer nanocrédito. Pequeñísimo. Y de ahí vamos creando ese scoring peer-to-peer. Los préstamos peer-to-peer son persona a persona. Nosotros lo único que hacemos es estar ahí, entrelazar los dos préstamos y todo se va a manejar a través de comisiones muy bajitas, muy bajitas, nada de abusivos, como lo estamos viendo, que hay muchas denuncias de comisiones altas. No, nosotros vamos a ayudar al inmigrante. Lo que tú dijiste antes y lo que repito en cada conferencia o cada vez que vamos a hablar en público. Nosotros somos una empresa, somos una fintech, evidentemente queremos ganar dinero, pero nuestro objetivo es social, ayudarle al inmigrante. Tenemos unos ratios pequeños, pero que son de mucho volumen. Entonces, ahí está nuestro negocio. ¿Vale? Esos nanocréditos, ese core lo estamos creando, lo estamos montando y no lanzamos con él, empezamos primero con lo básico y luego vamos a nuestro roadmap poco a poco añadiendo productos que van a ser muy significativos para los inmigrantes. Cuando dices, Harold, cuando dices pequeñísimos créditos, nanocréditos, por hacernos una idea, porque también el que nos está escuchando se hagan idea de qué cantidad, de qué cantidad estamos hablando. 50 dólares, 50 euros. 50 euros. ¿Hay mercado para préstamos de 50 euros? Sí, hay mercado para préstamos de 50 euros. De hecho, hemos hecho varias pruebas, sí hay. 50 euros para alguien que no, o sea, para nosotros que tenemos una vida que ya manejamos nuestro dinero, 50 euros, ¿quién va a pedir préstamos 50 euros? Hay mucha gente que préstamos 50 euros y nos lo damos encantado a ayudarles. Luego vamos a ir creciendo. Me pagas esos 50 euros, le damos 100, 50, con pequeñas comisiones, 150, 200, hasta crear un pequeño scoring. Luego lo irás viendo en la aplicación. Y esto les va a ayudar a mejorar su vida y sacarlos de la pobreza, porque hablamos siempre de esos objetivos del 2030, objetivos sociales. Entonces, ayudémosle de verdad a los inmigrantes. Dejar de decir, bueno, mi empresa. No, ayudémosle. Toquémosle ahí. Es algo difícil. Dar un crédito de 50 dólares o 50 euros a alguien que no está bancarizado, a alguien que no tiene un scoring, pues nosotros, por medio de nuestra tecnología, vamos a hacer que esos préstamos se cumplan y se paguen. Hemos estado haciendo con un grupo pequeño pruebas. Se han realizado bien pruebas de gente que no conocíamos y se han pagado en poco tiempo. Y desafortunadamente no puedo contar exactamente cómo va, porque ahí es donde está la novedad y es lo que nos hace que sea muy poco el no retorno del préstamo. O sea, muy poquito. Pero por el modelo de negocio como lo vamos a lanzar. Un inmigrante necesita mejorar su vida y necesitan acceso a crédito. Si alguien no tiene acceso a bancarización, bancarización total, no va a mejorar su vida. Los inmigrantes, nosotros les hacemos encuestas, tenemos una base de datos de un millón y medio de inmigrantes latinoamericanos aquí en Europa, les hacemos encuestas muy a menudo y tenemos grupos, estamos en grupos privados de WhatsApp, de Facebook con ellos en siete países de Europa y a menudo, oye, yo quiero emprender, oye, nos gustaría tal cosa, nos gustaría montar un pequeño negocio de esto, ¿cuánto necesitas? ¿500? ¿1000? ¿Con 500 euros? ¿Con 1000? ¿Con 300? Un inmigrante monta una tienda de chuches que trabaja 10 horas al día, 12, 14 horas al día, pero que le va dando, pagó ese microcrédito, nanocrédito, y le dio para darle trabajo a su prima y resulta que luego pusieron otro. Y así, esas pequeñas cantidades que parecen irrisorias para nosotros, les van ayudando a mejorar su vida. Y ese es nuestro objetivo. Foco, 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 obsesivo a la ayuda del inmigrante. Genial, fantástico. Entonces, digamos que utilizamos en primer lugar, por ir a la técnica, dejando al lado, lógicamente, que es interesante lo que cuenta la parte social, pero yendo a la parte más tecnológica, en primer lugar, o de scoring, en primer lugar, te basas en el scoring financiero que tiene ya generado ese cliente, ese inmigrante en su país de origen, centrales de crédito, por ejemplo, en Colombia, y luego aquí en Europa, digamos que una vez que supera ese pago de ese primer préstamo, ya va construyendo ese scoring y vas a manejar un scoring. Ese scoring lo manejamos nosotros. Y de hecho, cada vez que sale que esa persona está pidiendo un préstamo, el scoring nosotros lo mostramos. Juanjo acaba de pedir un préstamo de tanto, lo colgamos, y tiene un scoring de tanto porque ha devuelto ya dos créditos, de 50 y de 100 euros. Nosotros le creamos su scoring. Un proceso interno, con nuestra tecnología. Y así es como podemos ayudarles. Ok, ok. Qué bueno. Qué bueno. Pues, nada, no te pregunto por, ya nos habías hablado un poco de funcionalidades, no te pregunto por más, porque entiendo que, bueno, que se irán viendo según vayas lanzando, no queremos desvelar, hacerte desvelar nada, Harold. Pero, bueno, sí me gustaría saber, porque al final, pues nosotros, como sabes, somos proveedores de tecnología para empresas financieras, entender cómo estáis construyendo desde MyTravel. Si es desarrollo propio, si contáis con proveedores tecnológicos que os ayuden a construir, ¿cómo estáis afrontando esta parte? En un principio, un 50-50. 50-50 para lanzar, pero nosotros estamos creando lo nuestro. Empezamos con desarrollo, una parte nuestra, otra parte subcontratada. De hecho, pues tenemos varias reuniones pendientes con Coinscrack, con tu equipo, que tenemos ahí algo, algo que podría funcionar. Y, pero sí, nosotros estamos trabajando, nuestro equipo, bueno, mi CTO, nuestro CTO está trabajando. De hecho, como te digo, en septiembre, el 4 de septiembre, nos vamos allí a Valencia a montar nuestro campamento base y desde allí vamos a, con el equipo de programadores, a trabajar, a seguir trabajando desde Málaga. Nos vamos para allí a seguir trabajando en crear nuestro propio in-house, nuestra propia Tecno. Pero lo demás ha sido, está siendo subcontratada en alguna parte. Ok, ok. Qué bueno. Vamos a hablar de, pues del camino, ¿no? Pero del camino de, no de tu camino hasta aquí, sino del camino de MyTravel. ¿Cómo es? O sea, al final aquí tenemos referencias muy grandes, ¿no? De neobancos que están, que ya son, pues unicornios, ¿no? Están a nivel internacional, pues tipo Revolut, N26, otras empresas, ¿no? Que quizás no son tal como no hay bancos, pero sí que ofrecen tarjetas como la Española Binex, ¿no? O empresas similares. ¿Qué aprendizajes y qué dificultades estás encontrando en el camino? Porque entiendo que crear, ¿no? Pues conseguir la cuenta, la licencia bancaria habrá sido un dolor. Cuéntanos qué dificultades y qué aprendizajes te has llevado por el camino en la creación de este, de MyTravel. Bueno, conseguir que nos diera una gran corporación, la licencia de dinero electrónico, de entidad de dinero electrónico, pues es súper complicado. Toqué 62 puertas. Todos, no, 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 incluso hasta hace poco también sigo preguntando a otra gente a ver si puedo poner una parte en un lado y otra parte en otro y me han dicho que no. No, 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 no he recibido mucho, pero me encanta recibir no. Siempre desde niño me ha encantado recibir no, porque eso me reta a buscar y a seguir buscando, a seguir buscando y al decirme que no, seguía buscando en otros países, en cada país. Estas 62 corporaciones han sido diferentes países de Europa. No puedes, no puedes, no puedes. Le preguntaba a mis profesores, oye, esto, a mis amigos, a mis compañeros, esto, ¿podemos hacerlo? Sí, se puede, legalmente se puede. Vale, vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando. Se han reído, me han dicho que es una estupidez, me han tratado de loco, no hay mercado, en fin, pero aquí, aquí estamos, vamos a lanzar este año, estamos súper contentos, ha sido un camino difícil, ha sido un camino difícil, es una gran pregunta, Juanjo, ha sido un camino difícil, porque, pues no es fácil abrir un mercado para inmigrantes, y más como los que nosotros queremos hacer, que realmente, no pensamos solamente, como otras empresas que vienen de otros países, a querer llevarse solamente el mercado latinoamericano, porque sí, no, es el primer neobanco, hecho por inmigrantes, para inmigrantes, mi equipo está conformado por inmigrantes, lo hemos sufrido, lo hemos vivido, lo sigue viviendo nuestras familias, lo siguen viviendo nuestros amigos, que vienen sin papeles, por eso, nosotros, lo que creamos, lo que estamos creando, es realmente el corazón de un equipo de inmigrantes que lo dejan todo para que nuestros jefes, clientes, les vaya mucho mejor y mejor en su vida, entonces, ¿ha sido difícil? Sí, perdón, tomaba agua, sí, ha sido un camino difícil, ha sido un camino complicado, muchas frustraciones, bueno, creo que cualquiera que funde una startup, y yo ya he fundado varias, en algunas me he pegado varias leches, pero, quien haya estado fundando una startup sabe que esto es un, un camino de subidas y bajadas, y, pero, nosotros tenemos esa madera, los que estamos aquí en temas de startups, somos resilientes, y hay que serlo para crear algo grande, y, aunque Maitrebo ahora parezca pequeñito, estoy completamente convencido, y no voy a parar hasta conseguir que esto sea un monstruo, que sea gigante y que todo inmigrante reciba la ayuda que se merece, repito, pleno siglo XXI, en Europa, no puede seguir sucediendo esto, no puede seguir sucediendo esto, y yo lidero esta cruzada para ayudar a los inmigrantes. Me pones pasión, parece hasta un comercial, Harold, esto. No, pues lo vivo con pasión porque es que es mi vida, lo doy 100% en ello, 100% en esto, foco totalmente, y es en lo que llevo respirando mucho tiempo, soy un amante de la tecnología, soy un amante de las finanzas, soy inmigrante, he unido todas esas pasiones, con Maitrebo, ya venía trabajando en estos años, entonces, yo, lo que soy así, lo que me meto, tengo que hablarlo con pasión porque lo defiendo tan a muerte, lo he tenido que defender durante todo este tiempo que, pues, vamos enfocados a ayudarle a todos ellos. Fantástico, fantástico, ya que mencionabas la parte de la resiliencia, el espíritu que tiene un emprendedor, si quieres hablamos un poco sobre esto, cuéntame quiénes son tus referentes, cuáles son tus hábitos como emprendedor, si te sigues formando, dónde aprendes, alguna recomendación también que puedas dar a otro tipo de perfiles para formarse. Mira, os voy a contar algo, esto no lo he contado en público, yo soy dilexico, ¿vale? Ahora, pues, a través de técnicas con los años pues lo he mejorado, pero de niño mi dilexia me llevó a sufrir muchísimo en los estudios, muchísimo, me pegaban los profesores y tal porque tenías que aprenderte la lección al pie de la letra y yo nunca pude aprendérmelo al pie de la letra y sufrí demasiado, yo era el niño estúpido de la clase, pero yo sabía, por dentro decía, pero yo me sé lo que ellos me están diciendo, el profesor quiere que yo le diga esto tal cual, yo no puedo, pero yo sé de qué está hablando. Entonces, en ese tiempo no habían descubierto, yo vengo de una familia muy pobre, muy humilde y en ese tiempo pues mi familia no tenía recursos para ver qué era lo que pasaba, incluso mi familia pensaba que era el estúpido de la clase, pero yo descubrí que cuando leía entendía todo lo que quería el profesor decirme, entonces me volví un amante de la lectura y ahí descubrí un mundo apasionante y maravilloso y soy un amante de los libros, me leo libro por semana, es uno de mis hábitos, leer, leo libros de negocios, leo libros de finanzas, leo libros de marketing, siempre he estudiado mucho, siempre estoy estudiando libros de desarrollo personal también, mis hábitos, me levanto a las 5 de la mañana hace muchísimos años porque me gusta levantarme a esa hora porque me siento más productivo, no quiere decir que eso sea un indicador, eso es solamente para mí, es lo que me ha funcionado, no es ningún indicador de éxito, pero yo me levanto a esa hora, soy muy activo a esa hora, entonces de 5 a 7 y media, 8, tengo a dos pequeños, África y Dante, en esas horas ellos están durmiendo y aprovecho yo para hacer todas mis actividades, primero pues medito en la mañana, me gusta mucho meditar, luego leo una hora, estudio, online, depende del objetivo que me haya marcado hace cuatrimestre, cada cuatro meses o dos veces al año, hago dos cursos relevantes, de pagos, he hecho hace poco, he seguido mejorando el tema de pago, aprendiendo de inteligencia artificial, me gusta mucho la programación, programo en blockchain, también aprendí a programar, entonces, para mí la educación ha sido todo porque me vi obligado desde niño a tener que estudiar solo, mis profesores no sabían que yo era deléxico, lo descubrimos cuando tenía 16 años, imagínate todo lo que pasé de niño, difícil, y todo niño que puede estar pasando algo así, decirle, tú no sabes, tú no aprendes, tus profesores decirle a tu madre, oye, es estúpido, este niño no entiende, pero yo estoy y entendía, lo que pasa es que no sabía decirle al pie de la letra, entonces, creo que eso, en vez de ser algo malo, fue una bendición para mí, y tengo una frase aquí puesta en mi oficina que dice, soy un hombre muy afortunado porque nada en la vida me ha sido fácil, Seneca, no me ha sido fácil nada, vengo de una familia muy pobre, inmigrante, humilde, dilexico, pero, eso, me ha hecho fuerte, me ha hecho resiliente, esos momentos difíciles, y, hablando de mi referente, volviendo a tu pregunta, uno de mis mayores referentes es Richard Branson, Richard Branson fue dilexico, fundador de Virgin, es dilexico, lo dilexico nunca dejamos de serlo, lo mejoramos, pero no dejamos de serlo, y, para mí, ha sido un gran referente cuando descubrí todas sus locuras, descubrí a alguien cuando leí su primer libro, alguien que, que no entendía, que entendía lo que había vivido y lo que yo había vivido, en ese, perdiendo la virginidad, en el primer libro de Richard Branson, si no lo han leído, pues, lo recomiendo, saber cómo este tío, este loco, cambió muchas industrias, cómo se metió en el mundo de la aviación, cómo este loco, fue capaz de, de enfrentarse a las grandes corporaciones bancarias, perdón, bancarias, aeronáuticas, de, de Inglaterra, y cómo, a través de ser un disruptor, les ganó, ganó la partida, ganó un gran nicho de mercado, lo bloquearon, no querían que hiciera nada de todo esto, tenía un solo avión, alquilado, un Boeing, pero, pero lo consiguió, el fundador de Nike, también es una gran referencia, no recuerdo ahora el nombre, con su, con uno de sus libros, Nunca te detengas, creo que se llama, no sé, hay tantos que, que me gustan, lo que han hecho, Peterfield, no sé, ahora me estoy leyendo, The Culture Club, El Código de la Cultura, de Daniel Coyle, es un libro que habla sobre, las grandes corporaciones, cómo han creado cultura, cultura, en sus empresas, de ser una startup, que para mí es muy importante, crear esa cultura, la cultura empresarial, y, eso, básicamente, ahora mismo se me escapan, tengo muchos referentes, la verdad es que, es difícil decir uno solo, pero, son, son varios referentes, que me han ayudado, creo que tengo tantos amigos, que han escrito libros, han sido mis mejores amigos, esos escritores de los libros, con biografías, con, con cosas, difíciles, que le han pasado a todos ellos, pero al final, pues lo ha conseguido, el fundador de Sapos, también fue un gran referente para mí, calidad, y atención al cliente, es lo que me llevo, de él, y eso es lo que me ha llevado, en los negocios que he hecho, y startups que he fundado antes, foco en, en, en el cliente, en el jefe, en que ellos son los que mandan, y que, nuestra corporación, nuestra cultura de startups, tiene que estar enfocada, en ayudarles, en todo, en todo, absolutamente todo, y vuelvo y lo repito, foco absoluto, en el cliente. Está claro, yo creo que también, eso es, eso es imprescindible, para cualquier empresa, poner al cliente en el centro, y satisfacer sus necesidades, es la única forma de, de fidelizar, y de, o la mejor forma de fidelizar, y de crecer, me llevo dos libros también, Harold, para, anotados, para, que lo ponga aquí en mi, en mi debe, para leer, a ver si me da tiempo ahora en vacaciones, que, que tomo ya, en unos días, a ver si me da tiempo a leerme, a leerme alguno, ya me gustaría leer como tú, uno a la semana, pero no, no lo consigo. Ya afrontamos el final de la entrevista, Harold, está siendo súper, súper interesante, me encanta la pasión con la que cuentas, lo que queréis conseguir con, con MyTable, ojalá lo consigáis, porque, con eso ayudaríais, a, a mucha gente que, que lo necesita realmente, y yo creo que, egoístamente, si mejoramos, la salud financiera de un país, nos beneficiamos todos, los que estamos bancarizados, y los que no, al final es algo que beneficia a todo, y generaría más, más riqueza, a nivel de, pues bueno, menos dinero sumergido, ¿no? O sea, tiene bastantes cosas, connotaciones positivas. Preguntan en el, un compañero, preguntan en el chat, y ya lo oílo también con la última pregunta de la, de la entrevista, pregunta a Juan González, que es un, aquí del, del equipo, ¿cómo ves el futuro de la, de la banca dentro de, de cinco años? Y, lo oílo también con la pregunta que hacemos a todos los ponentes al terminar la charla, que es, o sea, por un lado, ¿cómo ves el futuro de la banca dentro de cinco años? ¿Y cuál crees que será la tecnología que cambie la industria fintech en los próximos cinco años? Como ves, van muy ligadas. Sí, van muy ligadas. Definitivamente, creo casi que en un 98% que va a pasar, lo primero es porque soy un amante del mundo blockchain, soy un programador blockchain, y creo que la, la banca, menos banca, más tokenización. Tokenización, blockchain, por ahí, tiene que ir, descentralización, la banca no va a desaparecer, tan fácil, pero el mundo del blockchain va a ser muy importante y muy relevante, vamos a tener que ir migrando hacia el blockchain. Desafortunadamente, pues ahora mismo no, no hay tanta cultura del, del, del blockchain de los clientes, de nuestros clientes, o por lo menos de mis clientes, pero a eso los vamos a llevar. Y esa es una de las partes de MyTravel, a eso los vamos a llevar. La tokenización es una pieza clave en la economía mundial, bueno, ya estamos viendo en DeFi, todo lo que se está moviendo en DeFi, muchísimo dinero, y por ahí tenemos que ir. Los que realmente queremos, queramos innovar, queramos llegar, llevar una fintech a otro nivel, el tema de la tokenización, el tema del blockchain, respondiendo a tu pregunta, creo que por ahí va, va el tema de la banca, las fintech, y los que, escojamos ese camino, quizás me equivoque, espero que no, pero tiene mucho que ver el blockchain, con todos estos cambios que, que se vienen a, a cinco años. Estupendo, Harold, pues muchísimas gracias por tu participación, por hacer nuestra invitación, y por compartir todo, todo el conocimiento, y todo el camino que, que te ha llevado, y pues, lo mejor, la mejor de las suertes con el, con el proyecto, que creo que es, que es súper bonito, y también lo piensa aquí, mi compañero, Juan. Gracias a todos los que estáis, lo que habéis escuchado este, este vídeo, vienen, o este podcast, vienen directo, o en diferido, y nos vemos en el, en el siguiente. Gracias a ti, Juanjo, gracias a todo tu equipo, a tus compañeros, muy amables, y nos vemos pronto. Genial, disfruta el verano, y que vaya bien por, por Valencia, ya, ya nos contarás dónde, pero bueno, yo creo que con las pistas, se puede, se puede adivinar. Que vaya súper, gracias, hasta luego. Saludos a todos, chao, chao.